La Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un duro golpe a la posibilidad de que San Pedro y los municipios de México se blinden por completo contra la instalación y operación de casinos en sus territorios. Los ministros de la Corte sobreseyeron la controversia constitucional que interpuso el municipio de San Pedro hace año y medio, en contra de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para la expedición de permisos para instalar casas de juego en el país. La Suprema Corte desechó este recurso municipal el pasado 24 de abril, pero la resolución no se ha notificado todavía al municipio de San Pedro que encabeza el alcalde Hugo Ruiz. Sin embargo, el resolutivo aparece publicado en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto para sobreseer la controversia constitucional a cargo del ministro instructor Alberto Pérez Dayán fue aprobado por tres votos contra dos de los integrantes de la Suprema Corte. La decisión de la Suprema Corte es un golpe duro al programa de blindaje contra casinos que impulsa la organización Alcalde Como Vamos, que ha obligado a los municipios a cancelar este giro de sus usos de suelo. También afecta la campaña contra casinos ilegales que comenzó la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, que clausuró hace tres meses diez establecimientos que no contaban con permisos municipales. La controversia en contra de la Secretaría de Gobernación fue presentada en noviembre de 2011 después de la tragedia del Casino Royal, durante la administración municipal encabezada por el alcalde Mauricio Fernández. Como parte de su guerra contra casinos, Fernández comenzó una serie de acciones legales de clausura en contra de los casinos Golden Island de Plaza Fiesta San Agustín y Sports Zone ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas. Fernández también combatió legalmente el intento de apertura de un casino que hizo el empresario Carlos Montemayor en el centro comercial Paseo San Pedro. La estrategia legal contra casinos encabezada por Fernández incluyó la presentación de esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir las atribuciones de la CGOV en materia de juegos y sorteos. Sin embargo, los ministros de la CGOV la desecharon el mes pasado. El municipio de San Pedro pretendía con esta controversia que la Secretaría de Gobernación ya no expidiera permisos o avisos de apertura de casinos en los municipios donde se ha prohibido la instalación de centros de apuestas.